Hasta nos han hecho el gol, ha estado más o menos bien, ha competido bien el partido, así que es cierto que a raíz del primer gol y sobre todo el segundo que nos ha hecho mucho daño, nos ha costado y bueno, el Barcelona sabemos el nivel que tiene, cuando se pone a favor y más con dos goles es un rival muy complicado y bueno, yo creo que esa ha sido la noche de hoy, nos ha costado mucho, sobre todo en el segundo tiempo y una noche dura y difícil. A la derecha, Nacho. Serrano, Telemadrid, es un poco lo que estás contando, la resaca de lo del Inter que ha provocado, que ha despertado mucha ilusión, pero vuestro día a día es la Champions y ahora justo estáis fuera, estáis en la quinta plaza. Bueno, esa es la realidad, que ahora mismo estamos fuera, tenemos que ser conscientes todos de lo que nos estamos jugando, de lo que se juega todo el mundo y queremos estar en la Champions la temporada que viene, para poder jugar partidos como jugamos el otro día, entonces, apretar el culo todos, saber la situación que estamos y tirar hacia adelante porque tenemos que sacarlo y tenemos que estar entre los cuatro primeros. Sí, aquí hay Coque, Alejandro Mori, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. ¿Dónde dirías tú que ha estado la clave de esta derrota? Porque la primera media hora el equipo, hasta que le ha durado el fuello, el oxígeno, ha dado la cara, ha tenido opciones, pero luego se ha venido un poco abajo, ni siquiera los cambios han conseguido enmendar la plana. Bueno, muy bien, lo que le he explicado antes, que el primer tiempo ha sido bastante competido y hasta que nos han hecho el segundo gol, sobre todo, que nos ha hecho muchísimo daño, yo creo que esa ha sido la clave, que no hemos podido contrarrestar eso, que ha sido un golpe duro el 0-2 y, bueno, se ha visto en el segundo tiempo, no hemos estado como hemos estado en el primero. A la izquierda, Pedro. Hola, Coque, Pedro Fuena, del carrusel deportivo de la cadena SER. ¿Hasta qué punto puede haber preocupación en el vestuario? Porque ahora mismo estáis quinto, os viendo el calendario que se avecina, que jugáis fuera en casa del Villarreal, luego Girona, Leti Club, que vienen aquí a este estadio para ser uno de los cuatro primeros, que es el objetivo que siempre os marca el club. Bueno, preocupados, obviamente, que más allá de preocupación, tenemos que estar alerta, ¿no? Obviamente que sabemos que si damos el nivel que dimos como el otro día contra el Inter, o como hemos competido durante toda la Copa del Rey o toda la Champions, o como competimos en nuestro estadio, nos podemos clasificar seguro, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de preocupación es que estemos todos alerta, que estemos atentos en la situación que estamos y que tenemos que apretar todos para poder conseguir el objetivo del club y el objetivo que queremos todos, que es jugar la temporada que viene a la Champions. Última pregunta, Javier, en el centro. Hola, capitán. Buenas noches. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Ha sorprendido un poco la alineación que ha presentado el equipo. Te pregunto, ¿tú no estabas para aguantar el partido? Porque sorprende que un tipo como tú, que lo ha jugado prácticamente todo, en un partido tan importante como el Barça, no empiece el encuentro. No sé, te pregunto si no estabas para aguantarlo y cuál era el plan del Atlético de Madrid, si a lo mejor luego entráis, como habéis entrado en la segunda parte, con el resultado más ajustado. Bueno, la realidad es que todos estamos disponibles para jugar, ¿no? Y el míster considera quiénes son los mejores para jugar en cada momento. El otro día hicimos un grandísimo esfuerzo con 120 minutos, penaltis. El míster ha decidido esta alineación. A muerte, siempre lo he dicho, juegue 90, 120, juegue 5 o no me tengo que jugar, voy a estar para lo que me necesite el equipo. Y hoy ha sido así. Obviamente que no he podido aportar tampoco tanto cuando he entrado, que no ha podido ser, pero bueno, estoy disponible para lo que necesite mi entrenador, lo que necesite mi equipo y, bueno, si estoy disponible, estoy disponible para lo que me necesiten. Gracias. Por finalizar, muchas gracias.